Caminar no implica necesariamente avanzar si no se tiene un rumbo definido, pues caminar sin rumbo es retroceder. Proponernos seguir un camino implica un compromiso que debemos asumir con determinación y coherencia, concatenar lo que aspiramos con lo que hacemos, en la firme voluntad de nuestra convicción. Ser tenaz nos conduce a una victoria alineada con el progreso integral, manteniendo siempre la coherencia de nuestras acciones, generando credibilidad en nuestro entorno y en la fidelidad y consecución del camino que nos disponemos a seguir. A propósito, nos hacemos eco del pensamiento de Seneca. Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables.